En nuestro segmento de la comunidad damos la bienvenida a nuestro segundo invitado de la mañana. Él es el ingeniero Juan Francisco Jaramillo, el excoordenador técnico de la Corporación Nacional de Avicultores. Buenos días, ingeniero. Bienvenido. Hola, Yoconda. Buenos días. Gracias por este espacio, la mañana de hoy. Ingeniero, es importante que la audiencia y el país conozca cuál es la situación actual del sector avícola nacional. Gracias, Yoconda. Realmente la situación actual del sector avícola es grave. Hoy ya hablamos de 34 millones de dólares en pérdidas desde que iniciamos este paro. Esto significa más de 100 millones de huevos que no han podido llegar a centros de distribución, mercados y sobre todo hogares. Estamos hablando también de 7 millones de pollos, igualmente que no han podido salir de granjas, que no han podido ser alimentados y que tampoco han podido llegar a hogares. Entonces, ahorita sí tenemos un grave problema de abastecimiento y sobre todo está en riesgo la seguridad alimentaria de todos los ecuatorianos. Para tener más claro el panorama, ingeniero Jaramillo, antes de las paralizaciones, ¿qué representaba para el país la producción agrícola en el mercado nacional? A ver, el sector avícola como tal, que es el que yo represento todo su encadenamiento, desde la producción de maíz amarillo, soya, alimentos balanceados que sirven para dar de comer a las aves, a los pollos y a las gallinas, representaba el 23 por ciento del Producto Interno Bruto Agropecuario y el 4 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional. Esto también se traduce en 300 mil empleos en todo el encadenamiento, 30 mil que corresponden al sector avícola. Y desde luego nosotros compramos toda la producción de maíz para alimento balanceado, que se produce en Los Ríos, Guayas, Manaví y Loja. Entonces, realmente nuestra cadena es la más importante para la economía interna, para la dinamización, para la seguridad y soberanía alimentaria del país. Lamentablemente, hoy estamos gravemente afectados con las movilizaciones, están cerradas las carreteras más importantes del país, carreteras que son estratégicas para nosotros, para poder transportar los productos del maíz desde la costa y también para abastecer a las ciudades, sobre todo con mayor gravedad en la Sierra Centro. La Sierra Centro, para que todos conozcan, es donde se produce la mayor cantidad de huevos. Entonces, al tener problemas de ingresar maíz, soya y sacar los huevos, el país está gravemente afectado y como ustedes ya se habrán dado cuenta, hay lugares con desabastecimiento. Ingeniero, ¿existen quizás datos o cifras en este caso? ¿Cuál es la afectación por sectores o por regiones en el país a propósito de estos 17 días de paralizaciones? Nosotros tenemos ahorita estimado que entre el 60 y el 70 por ciento de la producción avícola del país se encuentra afectada, tomando en cuenta, como le menciono, que la Sierra Centro produce el 40 por ciento de los huevos del país y también tomando en cuenta que en Pichincha se produce alrededor del 20 por ciento del pollo. Entonces, el rato que hay cierres en vías, por ejemplo, aquí en la mitad del mundo, que es la vía que conduce al noroccidente de Pichincha y también ha habido problemas en la LOA, Santo Domingo, por ahí se transporta un montón de pollo, varios millones de pollos a la semana, que esto realmente nos ha perjudicado de sobremanera, ¿no? Y a esto hay que sumar la violencia que han sufrido los transportistas. Entonces, realmente nos sentimos nosotros de manos atadas ante una situación que se nos ha ido de las manos a todos. Ingeniero, si no están despachando con normalidad a varias regiones del país, varios sectores, ¿qué están haciendo ustedes con la producción de avícola nacional? Lamentablemente han incrementado los porcentajes de mortalidad en granjas. Esto quiere decir que las aves están muriendo en granjas, hay aves que están muriendo por falta de alimento, hay aves que no pueden salir de las granjas. Entonces, todo esto se ha traducido en una mortalidad elevadísima en las últimas dos semanas. O sea, nosotros estamos trabajando, desde luego, con animales vivos. Nosotros a las aves no les podemos decir que dejen de comer por naturaleza. Las aves tienen cierto comportamiento. Entonces, todo esto se ha traducido en mortalidad. Y también todo esto se ha traducido también a que los empleos directos, en este caso del sector avícola nacional, también se vean afectados, Ingeniero Jaramillo. Sí, nosotros ahorita solo la producción de pollo y de huevos representa más de 30 mil empleos directos que están en crisis. Sobre todo, es importante aquí indicarle que la mayor producción de pollo y de huevos es de pequeños y medianos empresarios. Entonces, nosotros tenemos que alrededor del 70 por ciento de la producción viene de pequeños y medianos empresarios que no tienen la palanca económica para aguantar estos días, ¿no? Entonces, lamentablemente, este paro de 16 días que llevamos ahorita se va a ver el efecto de aquí a un año todavía porque muchos procesos productivos en el sector avícola no pueden parar. Y ahorita han parado ya por dos semanas y lamentablemente esto no se va a ver tanto en el corto plazo sino más hacia el mediano plazo. Ingeniero, entonces, ¿eso va a significar que la falta de balanceado, como usted lo menciona, va a mermar entonces a la producción en los siguientes meses y quizás el año completo? Va a reducir. Nosotros ahorita ya prevemos una reducción del 10 por ciento de la producción avícola de este año y desde luego también esto afectará al año siguiente porque no hemos podido realizar importación de material genético con regularidad en estas dos semanas. Entonces, sí vamos a tener un hueco productivo para los próximos meses. Entonces, como le menciono, este hueco productivo que estamos viviendo hoy por el paro recién lo vamos a evidenciar por falta de importación de material genético dentro de seis meses. También sumamos, pues, lo que pasó en Embato con la contaminación del agua en el que muchos animales lastimosamente provocó la muerte de ellos. Sí, realmente esto ya es un acto de terrorismo, contaminar el agua no solo por los animales que han muerto sino también por todo el riesgo de las personas que dependen de esa agua. Entonces, es una situación bastante grave. Nosotros esperamos que se solucione, aunque el panorama no indica que se va a solucionar en las próximas horas o en los próximos días. Realmente hacemos un llamado, un pedido a ambos lados para poder encontrar una solución porque estamos perdiendo todos. Ya no es solo un sector el que está afectado ahorita. Ingeniero, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Gracias a ustedes, yo con da un gusto. Bien, este fue el diálogo con el ingeniero Juan Francisco Jaramillo, él es coordinador técnico de la Corporación Nacional de Vehicultores.